1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8, 9, 10 Está mirando ropa en su placa Ahora está buscando un color Para chevar se prueba algo Y vuelve a probar Y me preguntarán cómo estoy Estás muy bien Vamos a caminar En el que mora en un bar Tengo una idea nueva y ganas Quiero contarte pero ahora no Después amor me gusta cuando Pero estamos así Sin apuro compartir el día Vamos a caminar Entremos en bar Vamos a caminar Entremos en bar Vamos a caminar Entremos en bar Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar